Los proyectos surgen de ideas y para que estas ideas se vuelvan realidad es importante el emprendimiento, llevarlas a cabo. Todos tenemos la capacidad de emprender. Necesitamos tener visión, ver a largo plazo, tener objetivos, tener metas, ser organizado, ser capaz de trabajar en equipo. Un emprendedor aunque está ligado a los negocios también juega un papel importante en las empresas ya formadas, por eso la importancia en las universidades. En las empresas necesitamos gente que esté pensando siempre cómo hacer mejor las cosas, cómo llevar a la empresa a una posición más competitiva. El emprendedor tiene la cualidad de hacer más con menos. Precisamente como está tan ligado con la capacidad creativa, el creativo y innovador sabe que con pocos recursos puede hacer muchas cosas. Ahora que, si lo que se busca es ser un empresario, es necesario una vocación especial. Lo que es importante entender es que aunque todos nacemos con creatividad, la creatividad se entrena.